...se apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super giros, te da la oportunidad de enviar, de super giros, en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Primera balota, el número 1. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 3. Cuarta balota, el número 6. 1, 6, 3, 6. 16, 36 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 16, 36. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Gracias.